Muy buenas a todos, masters de Imperator Rome. Soy la sombra del Tráxio. Sed bienvenidos. Hoy vamos a ver otro vídeo, otro diario de desarrollo, que va a hablarnos de la actualización 1.5 de Menander. Tío, me he dejado la ventana abierta y ahora me anda sobrevolando un bicho. En fin, ¿qué tal? Bueno, novedades. Novedades. Llega una nueva población, un nuevo tipo de población que es el noble. Va a ser la quinta población de Imperator Rome. Lo estáis viendo aquí en esta imagen, ¿vale? Y va a ser una población que está por encima de los ciudadanos, ¿vale? Van a ser más exclusivos. Al comienzo de la partida va a haber muy poquitos, ¿vale? Muy, muy poquitos en el mundo. Y conforme avance, si se van cumpliendo en algunas condiciones, va a haber más. Además, va a ir variando según los países, ¿vale? En Roma, por ejemplo, no van a llamarse nobles, sino que se van a llamar patricios, ¿vale? ¿De qué van los patricios, los nobles? Es gente que va a ser muy difícil de mantener feliz y que de estar felices, pues básicamente lo que van a tener es darnos un montón de dinero al país. A nivel comercial nos van a dar muchísimo, muchísimo dinero. Pero eso sí va a ser muy complicado que estén felices. Pero bueno, una nueva población. Veremos qué hacen con ellos, ¿vale? Porque van a hablarnos más de ellos en el futuro, ¿vale? Solo pueden existir en las capitales de un reino. No en las capitales de provincia, sino en las capitales de un país, ¿vale? Y qué más deciros, que bueno, nos van a hablar más de ellos en el futuro, ¿vale? O sea, no puede haber nobles en cualquier otro tipo de territorio. Aquí estamos viendo la pestaña de las poblaciones, que vemos que han cambiado. Por ejemplo, los nobles parten de una felicidad de menos 10. Y para tenerlos felices, pues tendremos que hacer acciones especiales o importar recursos como gemas, ¿vale? Para tenerlos felices. Que va a ser, como digo, muy complicado. Y en general lo que van a hacer es aportar bastante a inestabilizar tu país, salvo que los tengas contentos, ¿vale? Bueno, más cositas, ¿no? Bueno, aquí nos dicen efectivamente que no hay muchos en el mundo y que la gran mayoría de los existentes en el 450 van a estar en lo que antiguamente eran el Imperio Persa y el Imperio Arjeada. Y bueno, pues será cuestión de nuestra gestión que haya más. Pasan a hablarnos ahora de la integración cultural. Aquí podéis echar un vistazo a lo que es una versión bastante temprana de lo que va a ser la nueva pestaña de cultura. Lo interesante del tema cultural ahora es que, como sabéis, pues en Imperator Rome un imperio, un país, era de una cultura. Y para asimilar poblaciones lo que hacían estas poblaciones era convertirse a la cultura principal del imperio. Lo cual no era muy histórico ni muy real porque históricamente, pues, había muchos imperios multiculturales. El único ejemplo que sería más de asimilación sería Roma, justamente. Pero eso es prácticamente la excepción en esta época, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vamos a poder hacer ahora va a ser gestionar cómo queremos tomarnos la existencia de las culturas en nuestro reino. Sobre todo con una nueva acción que es poner derechos civiles con los que vamos a limitar hasta qué clase pueden llegar, ¿vale? Es decir, si queremos que sean siempre esclavos, si queremos que puedan llegar a ser hombres libres o ciudadanos. Si les dejamos que puedan ser ciudadanos o nobles, ya se considerarán parte integral a esa cultura de nuestro imperio, ¿vale? Pueden llegar a ser, digamoslo así, las clases más altas, así que se considerarán parte del imperio. Y ahora tendremos que ir integrándolos manualmente, ¿vale? Hay bastantes cosas que se alteran aquí. En general va a ser más lento asimilar. Recordad que cuando se introdujo el parche de la religión, la 1.4, pues también se metió un nerfeo bastante importante a la velocidad de conversión religiosa. Pues ahora lo mismo va a pasar, va a ser bastante más lento el cómo se asimila a una población. Y aparte, pues el hecho de que les pongamos una ley más o menos laxa con el tema de los derechos civiles, pues lo que va a hacer va a ser alterar también la felicidad de esas poblaciones. Es decir, que si, por ejemplo, les permitimos a los, yo que sé, en este caso a los lucanios, ¿no? Que puedan llegar a ser ciudadanos, pues se van a poner muy contentos y en general la felicidad de los lucanios va a subir. Ahora bien, que les decimos a los de Mesapia que van a ser esclavos, pues van a ser bastante infelices y van a buscar rebelarse, ¿no? Como es entendible. Bueno, a la hora de integrar nuevas culturas, pues tendremos unas planizaciones importantes al tema de estabilidad y bonus en tema de religión. Así que, interesante también eso, saber que podemos hacer imperios más multietnicos a cambio de desestabilizarlos. Y que las culturas integradas pueden acabar perdiéndose también a coste de la felicidad cultural de estas, de estas, de esas culturas, ¿vale? Bueno, más novedades, son un montón de cambios a culturas existentes. En primer lugar, el grupo cultural, los celtas, se ha dividido en un grupo panonio y un grupo gálico. Aquí lo podéis ver. Hay bastantes culturas nuevas, como es lógico, ya que pueden aprovechar que ya no va a ser tan importante el asimilar las culturas, porque ahora el juego nos va a dar más opciones, va a ser existiendo la posibilidad de asimilar, pero ahora también vamos a poder crear imperios multietnicos, pues van a aprovechar para meter nuevas culturas, como es lógico, ¿no? Lo cual también es un nerfeo para algunos países y algunas zonas seguramente, pero bueno, habrá que verlo. El grupo cultural pérsico está dividido en tres grupos, son los de Irán, ¿vale? Son los de Anatolia y los del Cáucaso. Bueno, que están por ahí, ¿vale? Yo la verdad que no los estoy viendo. Caduceo, Medios, Elamitas, Asirios... Yo sinceramente no los veo. Y eso que estoy mirando a Anatolia y tal, pero... No sé. Por ahí estarán, ¿no? Si nos lo dicen. Sí, ¿no? Porque no está en esta imagen, pero bueno. El grupo cultural milótico se ha renombrado a grupo egip... Egipcio, Egipto, de Egipto, con tres subculturas dentro. Supongo que son estas tres, la Bo no sé qué, la Fayyumik y la Sajidid. Son las tres nuevas culturas. Bueno, subculturas, obviamente el grupo cultural es el egipcio, es el amarillo. Supongo que las subculturas tendrán importancia también, pero esto no lo han categorizado, ¿no? O sea, este diario, como veis, se ha basado sobre todo en la introducción de los nobles y en el establecimiento de derechos civiles. Y enseñándonos un poco estas nuevas culturas. El grupo es Cita, también se ha dividido. Están los amartianos, maegotianos, sindian, siracian, legios, disagetian, sacan, careximian, daae y marginian, o algo así. Pero bueno. Y un nuevo grupo llamado Pracian, en el que se han metido culturas arianas orientales. Un poco en base a dialectos indios que había por la zona, ¿no? Y una nueva cultura Atavi, que se llama. Creo que es este naranja, si no me equivoco. ¿No? De los arios y tal. O no, es el Neoro. Bueno, no lo sé. Ah, sí, es este Neoro, ¿no? La cultura Atavi, que está aquí. Interesante. Que representan un poco las subculturas. No sé qué impacto tendrán, ¿no? Porque las subculturas, la verdad, que te da igual tener una de una subcultura que otra. O sea, por lo que veíamos en esta imagen de aquí, entendemos mucho que varias son subculturas itálicas. Entonces, igual, a nivel particular podemos establecer los derechos civiles que tienen. En este caso parece que están alterando la cultura etrusca, por ejemplo. O sea, esto es romano. Bueno, dicen que es principalmente del grupo cultural itálico. ¿Vale? Derechos civiles de los etruscos. Aquí los podemos ver. Si queremos que sean... Que puedan llegar a ser ciudadanos. Esto entiendo que es la investigación que nos aportan. Esto entiendo que es el comercio que nos están aportando. Esto no lo sé. Entiendo que sería que hay cuatro poblaciones, pero aquí hay un 58. Y esto entiendo que es lo que nos va a costar cambiarlo, ¿no? O el porcentaje de población, puede ser. No sé. Bueno, parece que un 40% de la población es de cultura itálica, ¿no? Y supongo que es el 122 país más poblado del mundo o algo así. No lo sé. O sea, me gustaría que explicasen un poco más estas cosas más adelante. Pero bueno, parece que la interfaz va a estar bien, ¿no? Hay filtros. Parece que va a estar bastante bien a la hora de desplazarse. Hacer clic y que se abran paneles y tal. Y poder explorar. Y sobre todo, bastante chulo el poder establecer, pues, cómo queremos relacionarnos con estas culturas, ¿no? Dicen que gestionaremos la cultura a través de eventos. No solo la felicidad cultural a través de eventos también. Y no solo por el tema de los derechos civiles. Que, bueno, también es interesante. Y, bueno, o sea, un diario bastante corto en realidad, aunque parezca que es largo. Pero bueno, la intro, lo nuevo es eso. Sobre todo el tema de los nobles, el tema de los derechos civiles. Y que, pues, hay muchos cambios en el mapa a nivel de cultura, ¿no? Así que se han ampliado y tal. Supongo que habrá algún mapa nuevo. Dice que lo que quieren lograr con estos cambios es que puedas gestionar tu país de una forma más interesante y creíble. Y que la actualización de Menandro acabará con todos los grandes imperios que eran monoculturales en Imperator. ¿Vale? Y, bueno, que veremos más en las semanas que viene. La semana que viene. Pues, no sé. Es que, en verdad, es eso, tío. El problema de esto... O sea, que muy bien que nos lo enseñen y mola y tal. Pero que me gustaría saber más de estas cosas. El tema de los nobles está arrojando bastantes, bastantes dudas. Que la idea en sí no está mal. Sin más, es como que algunos, muy poquitos ciudadanos, promocionarán a nobles. Y esos nobles, de tenerlos contentos, nos van a dar mucho dinero y de tenerlos descontentos, nos la van a liar parda. Y es algo como muy exclusivo, ¿no? Nos va a pedir que tengamos un país, entiendo, muy civilizado, muy avanzado a nivel administrativo, político, etc. En fin, tengo curiosidad por ver más cosas. Lástima un poco que... O sea, yo preferiría, yo que sé, que en este diario desarrollo, vale, nos han enseñado a los nobles, enseñarnos los nobles a saco. Y explicarnos lo absolutamente todo de los nobles. Y no el estar como enseñando tantas cosas sin profundizar en nada. Salvo un poco en lo de los derechos civiles. Que insisto, esto está muy bien, yo creo que es el mejor anuncio de hoy. Mola bastante, pero los nobles como que deja bastantes dudas, ¿no? En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.